Hola a todos, especialmente a mi amigo Gastón de Proyectos LED, ya que gracias a su aspiración he reparado tres lámparas LED que teníamos fundidas en la escalera de casa. Pues nada, en este caso, este es el tipo de lámpara, esta y ya digo, las otras dos han sido muy fáciles de poder reparar, sencillamente para quitar la parte superior del caperuzón con las dos manos, haciendo un pequeño giro, ha saltado el mismo, vemos el interior de la lámpara y el LED que tiene fundido lo tenemos situado aquí. Ya he rascado el mismo, le voy a dar un punto de soldadura a toda su superficie, tal como veremos, y quedará solucionado tal como han solucionado las otras dos. Hay que decir que en este tipo de lámpara he medido con el polímetro, en la escala de ohmios, y en este caso los LED no se iluminan como pasaría con otros LED de otras lámparas. Ya digo, en este, midiendo uno por uno, ningún LED se llega a iluminar. El driver que lleva la lámpara es este de aquí, he anotado el modelo, es el SM2082C, y inicialmente es un circuito serie el que lleva esta lámpara, por lo tanto, puenteando una de ellas, el resto de las lámparas, de los LED, perdón, tocan iluminarse. Voy a echarle el punto de soldadura, y vemos cómo quedaría. En este caso, ya digo, ha sido el tema un poquito improvisado, no he preparado, pues lo habitual que preparo siempre, el trípode, iluminación adecuada y demás, ya que inicialmente no iba a filmar este vídeo, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a aprovechar y lo hacemos. Y si puede ser de ayuda a alguien más, pues muchísimo mejor. Tenemos el punto de soldadura, si lo hacemos en recto, en esta posición, pues queda mucho mejor, pero como en este caso no tenía donde apoyar, pues nada, mejor dicho, no tenía donde apoyar la cámara, pues está más complicado. Ya tenemos, ya digo, el punto de soldadura realizado, puenteado el LED que se ha quemado, el que tenía el puntito negro, tal como explica Gastón en otros vídeos, de todos los LED, el que veamos que tiene un pequeño puntito negro en la parte superior, es el LED que está fundido. Pues nada, y ahora ya solamente queda probar la lámpara, y ver cómo funcionaría. Para ver cómo funcionaría, pues nada, si no tenemos un soporte a posta al lado, pues sencillamente desmontamos una lámpara que tengamos en casa, la lámpara de velatorio, de mesa de noche, y tal como vemos, la lámpara LED está funcionando. Nos faltará uno de los LED, el que hemos puenteado, pero al menos podemos recuperar la bombilla LED, la lámpara LED, y la misma puede volver a la vida, no tenemos que deshacernos de ella. Pues nada, espero que para otros compañeros pueda servir de ayuda, y sobre todo que visitéis el canal de el amigo Gastón de Proyectos LED, si queréis aprender bastante sobre temas de LEDs. Un saludo para todos.